He hablado tantas veces de mis raíces, de mi familia, de las canciones de mi tierra. Porque es algo de lo que nunca me cansaré, pero como soy muy curiosa e inquieta, también me pongo a pensar en los orígenes de tantas otras canciones y de otros tipos de música. Y he descubierto que mucha de la música que los latinoamericanos llevamos tatuada en el corazón, tiene raíces muy profundas en un lugar al que nunca he ido. Una pequeña gran isla del Caribe, relativamente pequeña de tamaño, pero masiva en la influencia que ha tenido en la música de todo el continente. Y como yo prefiero ver las cosas muy de cerquita, decidí que no había otra opción más que lanzarme a donde todo comenzó. Siempre es bueno recordar que nuestros países, México y Cuba, están profundamente unidos. Por tener las mismas raíces, la misma historia, el mismo espíritu. Y eso se siente en cada línea, en cada acorde, en cada ritmo. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor, profundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como un odio, nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón. Nos enojamos, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Para hablarnos, para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Tenemos dosша. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios. Quise que la primera canción de este viaje Fuera un homenaje No solo a uno de nuestros más grandes autores mexicanos El maestro Armando Manzanero Que en paz descanse Sino también Un homenaje a ese amor tan profundo y palpable Entre México y Cuba ¿Cómo me siento de estar aquí en Cuba? Pues este es algo completamente nuevo para todos nosotros Y no ha sido nada más que puro cariño Y puras lindas atenciones Y como que traen muchas ganas de enseñarme De lo que hay aquí De lo que son Y de lo que toman Y lo que comen Es la mejor cosa de mi vida Y son unas personas muy musicales Para eso vine Para encontrar ese origen Porque quiero conocer a quienes mantienen viva esta música Quisiera también encontrar a los de Buenavista Sería súper emocionante poder platicar con quienes pusieron a Cuba En un lugar tan alto y tan merecido ¿No quieren salir en la foto? Sí Venga, sí Pero posen bien, eh Posen bien Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me contenga Pero sigo siendo el rey Gracias chicos Cada esquina es como un mundo Una canción es solo una canción hasta que le pones un significado detrás Y en este caso en particular Pues yo creo que no puedes saber a dónde vas Si no sabes de dónde vienes Entonces por eso ando aquí Aprendiendo el significado de lo que son los boleros Cómo podemos continuar esta historia Y cómo puedo formar parte de ella Ir atrás es la posibilidad de saber ir adelante Es como el arquero Para tensar la flecha la lleva atrás Y sabe la dirección Todo me interesa Todo me da curiosidad Quiero entender cómo hacen sus artes Su poesía Su joyería Sus ropas Bueno, hasta sus instrumentos Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesión al hombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mí Y por más que se aponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mí Y por más que se aponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Por una mujer Por una mujer Por una mujer Música por otro lado también siempre me ha interesado el tema de la fe de cómo en cada región tenemos diferentes maneras de acercarnos a lo que está más allá de nuestro entendimiento luna, lunera, cascabelera me dile a mi amorcito por Dios que me quiera dile que no vivo de tanto padecer dile que a mi lado debiera volver luna, lunera, cascabelera me dile a mi amorcito por Dios que me quiera dile que me muero que tenga compasión dile que se apiade de mi corazón ay lunita redondita que la espuma de tu luz baña en mis noches ay lunita redondita dile que me has visto tú llorar de amor luna, lunera, cascabelera me dile a mi amorcito por Dios que me quiera dile que me muero que tenga compasión dile que se apiade de mi corazón ay lunita redondita ay lunita redondita que la espuma de tu luz baña en mis noches ay lunita redondita dime que me has visto tú llorar de amor luna, landera, cascabelera me dile a mi amorcito por Dios que me quiera dile que me muero que tenga compasión dile que se apiade de mi corazón dile que se apiade de mi corazón dile que se apiade de mi dile que se apiade de mi corazón 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 la cultura la música cubana es una cosa es un híbrido entre Europa África en fin y el bolero es una de las propuestas que ha tenido más trascendencia a nivel internacional entonces el bolero siempre ha seguido evolucionando transformándose siempre con la raíz de la canción el bolero es una canción con ritmo porque la canción puede hacerse con la guitarra pero el bolero ya es una canción con ritmo al conocer un poco más a fondo a este país tan único no puedo dejar de imaginarme cómo habrá sido a través de las diferentes décadas se siente que en cada una de estas calles paredes y casas están impregnadas de historias de las Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás. Quizás, quizás Al cantar, siempre trato de contar una historia Siempre me ha gustado perderme en otros personajes Imaginándome cómo deben de haber vivido en esas diferentes épocas Sobre todo en un país como este Que todavía conserva tantos lugares congelados en el tiempo Solamente una vez Andé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez, nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez, nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón 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 Gracias. Lo que no habrán visto estos mares, porque desde aquí, desde estas costas partieron todas estas ideas, estas melodías, estos ritmos, estas poesías que influenciaron al continente entero. No existe un momento del día que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Mi bella melodía en que me surcas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Si nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Estás contigo en la distancia, amado mío. Estás contigo en la distancia, amado mío. El sol y lasstate a las empresas, amado mío. Yo siempre he pensado que cada recuerdo merece una canción Y yo creo que todos quisiéramos que cierta canción Haga que alguien se acuerde de nosotros Que desde las primeras tres notas Alguien piense en ti Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Dame la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve sin ti Piensa en mí Cuando sufres Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Que dame la vida No la quiero No la quiero Para nada Para nada Me sirve sin ti No la quiero No la quiero No la quiero Estando aquí, conocí el poema más querido de Cuba, de José Martí, quien es como el padre de su patria. Y me ha conmovido mucho, y me ha llegado mucho, ya que en estos tiempos tan complicados, este mensaje se ha vuelto esencial. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardo y ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Cuba ha puesto el arte siempre muy en alto, por eso han construido varios teatros increíbles, como el Gran Teatro de La Habana, el Saoto en Matanzas y tantos otros. Y la verdad no puedo creer que me hayan abierto sus puertas para cantar. Y estos, estos son los recuerdos que me llevaré para toda una vida. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, te estaría animando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, 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 que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Que eres en mi vida, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, toda una vida, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. Hoy la ilusión de tu vida, un día dejanos irá. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Las cosas que no tienen, se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo, que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va, es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!